¡Hey! ¿Qué onda? Soy Diego Lobs, bienvenido a un nuevo video, un video más aquí en este canal Claro que sí, bueno, seguramente ya por el título de miniatura, portada por todo, ya saben de qué trata este video, de qué va Yo estoy muy emocionado, estoy muy emocionado porque es la primera vez que voy como un tipo de baby shower A una revelación de sexo, de todo esto, aparte de dos amigos que quiero muchísimo Familia Geek, somos Geeks, Dani y Paty, entonces Pues nada, el día de hoy vamos a saber Qué sexo es el bebé, si es niño, si es niña, no sé qué Igual vamos a hacer como una dinamiquilla ahí, aquí dentro del video A preguntarle a todos qué piensan, que si es niño, si es niña Cómo le quisieran poner niño, niña, o sea, bueno, el nombre, o sea, de qué Fernanda, Fernando, no sé, o sea, no sé Estoy muy emocionado, pero bueno, ahorita vamos hacia... ¿dónde? Hacia una plaza, porque vamos a ver a mi amigo Gabo Juan Porque vamos a comprar los regalitos, porque... Pues sí, vamos a llevar algo para el baby shower, para esto de revelación de sexo Estoy muy emocionado, de verdad estoy muy emocionado, amigos, porque, o sea, estos dos amigos los quiero muchísimo Aparte, no sé, son muy especiales Esto del bebé es muy especial, que me hayan involucrado en esto, que es parte de su vida De su bebé, entonces, no sé, es muy cool Pero bueno, vamos en camino a la plaza a ver a Gabo Juan Y de ahí, este... bueno, compramos los regalitos y ya de ahí nos vamos, pues, al baby shower Revelación de sexo, todo eso, entonces, pues sigan viendo Y bienvenidos a un nuevo videíto, un vlog ¡Woo! Un poco diferente, sí, un poquito diferente, porque nunca hago esto, creo Siempre como algo más geek, de que película, premier, no sé qué A veces revelación de sexo de unos amigos, su hijito, hijita Y pues nada, vamos a ver qué onda Ya estoy con Gabo Juan, de hecho ya llegamos, ya vamos llegando Muestra tu regalito ¿Tú eres team niña o niño? Niña Y yo, pues, se sabe, niño Entonces, pues ya vamos llegando a ver qué onda A ver, pues, qué nos revelan, qué es Niño, niña, quién sabe ¿Y estás emocionado? ¿Ya habéis venido a cosas de estas en la vida? Sí, y sí, sí estoy emocionado, me da mucho gusto Sobre todo porque yo predije que se iban a embarazar Justo, y ellos querían mucho ya tener bebé y embarazarse Entonces, pues, ya, ya está pasando Y yo estoy emocionado mucho, mucho, mucho Porque nunca he ido a una de estas cosas de que baby shower O... ¿Cómo se llama? O lo de revelación de sexo Entonces, pues ya, vamos a ver qué es A quién nos encontramos Y ya, sigan viendo Ay Ay Ya estamos aquí ¿Cómo están? ¿Qué dicen? Supongo que niña, niño, no sé ¿Cuál es su... Ah, no Ok Ok ¿Cómo están? ¿Qué sienten en su evento? O sea, vean Todos están aquí Por ustedes y su bebé ¡Qué nervios! ¡Arr! Unos minutos No, 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 no Aquí es donde puedes poner lo que tú crees que es Yo digo que es niño Ahorita lo voy a poner Levanten la mano Los que piensan que va a ser niño Hombre, machín, mano Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Ocho, nueve, diez, once, doce, trece Cándose, quince, diecisiete, diecisiete Diecisiete personas Piensan que va a ser niño Los que va a ser niña Levanten la mano Niña Uno, dos, tres Dios, Dios, Dios Quiero darle กor Qúriela,"Squarell's", Con un motor Si den, si den ¡ brick! ¡ uno, dos, tres! ¡ Cátua, sí! ¡一, dos, tres! ¡G保! handic dato ¡Revancha! Quiero按ra demographics a las buscas ¿No? ¡ sounds by Jose,nteils! ¡ints by Dietros! Estapa de los Señores Sucünü ¡Estapa de los Estapa de los Estapa de los ¡Sé襲 en el ¡Ah! no ¡Ahhh! ¡Derecha! 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 Ya te puedo retirar. Por favor, aplauso por favor. Cuéntanos, ¿qué vas a hacer? Van a pintar el pañalero. Tengo una artista muy talentosa. Es el primero. Es el que más te guste. A ver cuéntanos, ¿qué estás haciendo? Pero ¿qué? O sea, pero ¿qué? Ok. Ok, ok. Muy de esas. ¿Tú linda? Muy bien. ¿Qué estás haciendo? O sea, pero ¿qué? ¿Qué vas a hacer? ¿En tu cabeza qué estás viendo ahí? No, es un escudo. Solo me falta hacer el escudo. ¿Tú linda? No, es un escudo. ¿Tú linda? Es un escudo. Ah. Señor Cooper. ¿Qué estás...? Ah. ¡Nooo! ¡Tiene buen estilo! Tiene... Tiene ganas. Lo arreglamos. Ok. Me gusta. Cuéntanos, Sandro. ¿Qué estás haciendo? Se escribió y ganamos por España Ok, ok, y así va Ok Pasé a concursar, perdí, pero gané Fue muy raro, o sea, perdí, pero gané un premio Siempre pierde Pero gano a la vez Menos en el amor Ok, Gabi, Ian, díganos qué creen que es el bebé Niña ¿Niña los dos? Ok, ok, bye niña, ok, gracias, gracias, ok, ok, ok Ok, Mr. X, Emilio, ¿qué creen que es el bebé? Niña, niña, niña Niña, niño Ok, van tres niñas Ok Puede ser niña Niña Ok, ok, gracias Fer, Emilio, digo, Gabo ¿Qué creen que es? Niño Niña Sí, vienes muy rosa Ya, te voy a aprovechar que estás aquí Pelicomic, ¿qué crees que es el bebé? Niña Niña Ah, no Para que sepan, Andrew es la única que sabe que es Entonces, si le pregunto, se arruina todo Ah, justo, muy bien, tú muy bien No te pregunto a ti Ok, rana, Diana ¿Qué creen que es el bebé? Otra vez ¿Qué creen que es el bebé? ¿Qué género es? Niño Rana Niña Niña Ok, 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 gracias Juanito ¿Qué crees que es el bebé? Aprovechito, aprovechito, come ¿Qué crees que es? Niño 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 Ok, ok, va Drusco Yo soy Drusco Justo ¿Qué crees que sea el bebé? Niño Es niño 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 Ok, gracias ¿Qué crees que es el bebé? Niño o niña 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 Ok Anda, Renato Bueno, ya estás ahí, Fabricio ¿Qué creen que son los babies? Bueno, el baby O los dos, ¿quién sabe? ¿Qué? Niño Niño Niña Niña Niño, pero hoy creo que va a ser niña O sea, ¿cómo? O sea, hoy cambia de género O sea, Fabricio tampoco Hay que ser inclusives Eres no binario No, tampoco ¿Entonces? Yo creía que era niño, pero hoy algo me hizo dudar que es niña Niña No creo ¿Qué es? Patty, Dani ¿Ustedes qué creen que es? Todavía no saben, ¿verdad? No, nada Ok ¿Qué creen que es el bebecito? Yo, niño ¿Niño? Niña Ok, o sea, uno y uno Ok ¿Qué crees que es el baby? Niño Niño Yo digo que niño Ok, gracias Bueno, Bruno ¿Tú qué crees que es el bebé? Yo creo que tal es Hombre Hombre No, pero Espero Fabi ¿Niño o niña? Niña Mitch ¿Niño o niña? Niño Cooper, ¿tú qué piensas que va a ser? Niña Niña ¿100% seguro? Ok, ok Linda, ¿tú qué crees que es el bebé? Provecho Yo, niño Ok Andrea ¿Niño o niña? Niña Ok Bueno Ya después de todo Ahora toca el postrecito Vean qué rico Los niños En este momento Una Dos Tres Vamos a ver Niño Cuatro No puede ser No puede ser Todavía no se ha revelado Un aplauso Porque estamos haciendo Demóxicos Niña Aquí tenemos ¡Es niño! ¡Niño! ¡Niño! ¡Es niño! Oigan, me están diciendo que vamos a contar hasta 10 Ahora sí Y... Después sigo Hasta 10, ok ¿Qué hora sí? 10 ¿Qué hora sí? 9 8 7 6 5 No, 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 no Yo le jalo, tú no, no Tú puedes 9 1 Y ¡Bien! 5 ¡Niño! 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 ¡A la mierda! ¡Oye! ¡Es niño! ¡Qué padrísimo! ¡Lo sabía! ¡Andro! 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 ¿Por qué me van a hacer llorar? Es el momento. ¿Puedo decir lo mismo? ¡Sí puede! ¡Sí puede! ¡Sí puede! ¡Ay señora! ...concernos jugadores y todo, y ahora somos de los mis tres amigos, que no hay ni idea de la verdad, que no hay ni idea de compartirlo y todo, entonces, desde ya queremos muchísimo al niño, y obviamente los niños queremos mucho a ustedes, y somos amigos, somos familia, y a reventar el internet con seguida. ¡Gracias! ¡Muchas gracias por dejarnos a todos ser parte de su familia! ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas! Bueno, pero...